Hola, ¿qué tal? Soy Flavia Carrera, sexóloga, y el día de hoy comparto este video para Mama360 y para mis redes como Sexplicándote. Y pues bueno, quisiera hablar el día de hoy acerca del Día de la Mujer, que es una conmemoración que será el próximo lunes 8 de marzo. Y hay muchas cosas, muchísimas cosas que hablar sobre el Día de la Mujer, y particularmente el día de hoy quisiera explicarte el por qué en el Día de la Mujer no es un día de festejo, sino más bien es un día de visibilización. Esto es importante porque algunas personas felicitan a las mujeres durante este día, y quizá les dicen, no, no me felicites, no es un día para festejar. Y entonces quisiera explicarte por qué no es un día de festejo, sino más bien es un día de visibilizar toda esta falta de derechos que a lo largo de la historia han tenido o hemos tenido las mujeres. Entonces, el 8 de marzo es una conmemoración que se lleva a cabo a nivel mundial, en donde se busca visibilizar las injusticias que se cometen a las mujeres, donde se busca lograr la equidad de género, la igualdad también en todo el ámbito del género, donde se busca también reducir los estereotipos machistas que han puesto a la mujer como en un escalón abajo de los hombres. Entonces, el día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer para visibilizar la falta de equidad, la falta de libertades y la falta de derechos de las mujeres. Y pues bueno, desde hace muchísimos años, las mujeres tomaron las riendas y empezaron a luchar y empezaron a hacer movimientos para buscar sus propios derechos. Como por ejemplo, el derecho al voto que hace un siglo apenas se empezó a conformar y bueno, todos estos derechos de equidad y de igualdad. Se hacen movimientos alrededor del mundo, cada 8 de marzo se hacen movimientos alrededor del mundo y la idea es poder ver a las mujeres y poder ver qué está pasando con las mujeres alrededor del mundo. Tengo aquí un dato de la Red Nacional de Refugios. En 2020, más de 3.000 mujeres fueron asesinadas aquí en México y menos de la mitad se investigaron como feminicidios, lo que representa un 97% de impunidad. Y cosas como esta, como los feminicidios, es lo que el 8 de marzo trata de visibilizar y trata de que toda la sociedad se dé cuenta de lo que está pasando, se dé cuenta de esta impunidad y podamos hacer algo de verdad como sociedad, como mujeres, como hombres, que pertenecemos a esta sociedad, podamos hacer algo para buscar nuevamente las mismas libertades, los mismos derechos, la igualdad. Si recuerdan el año pasado, pues unos días antes de que aquí en México iniciara este periodo de pandemia y de guardarnos en casa, se llevó a cabo una gran marcha el día domingo 8 de marzo del año 2020, donde salieron muchas mujeres, muchísimas mujeres a la calle. Fue una de las marchas más grandes que han existido en la historia de México. Salieron mujeres con sus familias, con sus amigas, con sus hijas, con consignas, con búsqueda de personas, de mujeres desaparecidas, con búsqueda de justicia también de mujeres que han sido asesinadas. Y pues bueno, si también recuerdan, se llevó a cabo al siguiente día, el 9 de marzo, se llevó a cabo un movimiento de las mujeres en donde nos invisibilizamos. Si recuerdan, las mujeres nos quedamos y no salimos y no nos vimos. Y entonces esto generó, por supuesto, una conciencia y un movimiento en la sociedad. En el día de, hace un año, vivimos un día sin nosotras. Y fue realmente un movimiento que se hizo notar. Y pues bueno, ya no creció quizá más todo lo que movió esta cuestión de un día sin nosotras, porque aparte llegó la pandemia y pues entonces nos fuimos a este confinamiento en casa. Y este tipo de cosas es lo que se hace el 8 de marzo. Entonces, por eso, no se festeja, no se felicita, sino más bien se hacen cosas para que podamos visibilizar lo que está pasando con las mujeres en el mundo y cómo estamos luchando para tener los mismos derechos que los hombres. Este año va a haber marchas, por supuesto, y serán marchas muy cuidadas. Y hay también diferentes consignas en apoyo a las mujeres y para que no siga la impunidad sobre los delitos que se cometen hacia las mujeres. Y particularmente este año, porque seguimos en confinamiento, vamos a poner a temblar a las redes sociales. Y esta es la consigna de este año. Nos vamos a hacer ver a través de las redes sociales y poder transmitir este mensaje a todas las personas. Y entonces dicen también la Red Nacional de Refugios, vamos a temblar las redes sociales. Ya no guardaremos más silencio. Y esto es lo que estamos generando y lo que estamos proponiendo para este 8 de marzo. Yo soy Claudia Carrera, sexóloga. Nos vemos en la siguiente. Bye.